Los hermanos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Buenos días para todos, nuevamente Fabio enseña desde la vereda Panamá, finca San Marino. Estoy aprovechando de que hay unos palos en flor y voy a hablar de este palo que se llama balso. Es un palo conocido como balso o Cherma piramidale. Es un árbol que está distribuido en toda la zona tropical del mundo resumiendo, como podíamos hablar de que está en Ecuador, Colombia, Perú, México, Indonesia, Egipto y todo lo demás. Pero para resumir, está en toda la zona tropical. Curiosamente, pues estaba investigando y este árbol, pues sabemos que la madera es muy buena, pero quería decirles que es un árbol que se reproduce fácilmente, por eso quiero hablar de la flor. Prácticamente se reproduce por semilla y es muy invasivo. Entonces, donde está el árbol, cuando pasa la flor, empiezan a salir nuevos palitos. Vamos a mostrarles otro árbol y vamos a seguir hablando del árbol de balso. Les estaba contando que este árbol, pues todos los países tropicales, entonces se van a encontrar en muchos lados. Quiero hablarles de este árbol, así como está, porque él nace por allá, en la quebradita, nace por allá, pero él buscando la luz, cogió esta curvatura. Comercialmente estos árboles se siembran y se pueden cosechar a los tres años, una parte, se hace como un sondeo, se sacan unos árboles y a los seis años ya es su máximo ostentor, puede llegar a medir hasta 20 metros. Les decía que la madera es utilizada para muchas cosas, para empacar alimentos, ya que es aislante térmico, entonces usted quiere conservar algo frío, lo puede conservar o conservar algo cálido. Es termoacústico, entonces si alguno de sus compañeros de oficina llega con los ojos ojerosos, ferozos, feitos, y entonces, así que llega todo esto negro, y usted le pregunta, ¿y qué estaba haciendo anoche? ¿de dónde estaba? no sé qué, dice usted ahí como burlándose de él, y él le va a decir, no, es que tengo unos vecinos ruidosos y no me colocan música y no me dejan dormir. Usted créale, pero aconsejele que puede hacer, colocar tablitas en su habitación, que sean en balso, ¿sí?, una estantería en balso, y eso le quita el sonido, y puede dormir muy bien y llega sin ojera a su amigo. Entonces, vamos a seguir hablando, entonces. Ustedes le contaba que está en flor, y acá lo que le quiero hablar es que, pues además de ser termoacústico, servir para diferentes empaques que se quieran conservar, también lo utilizan para hacer barcos, balsas, las tablas de soro, eso que la gente pasa por el mar, acá no lo hacemos porque es que no tenemos en qué practicar, pero se hacen. Están en flor, y también están en flor los tunos, mire acá el tuno, papá, están en flor. Esto es para darles a entender a aquellos políticos que últimamente salen tomando, tomando foticos, sembrando árboles, que estos árboles únicamente lo que necesitan es un espacio para poder desarrollarse, y es tan aterrador porque miraba por ahí un artículo del Espectador del año 2017, 17, que hablaba que en Bogotá hoy día sembrar un árbol le cuesta al ciudadano 218 mil pesos. Si usted quiere sembrar un árbol, eso es lo que tiene que pagar para que la alcaldía tramite todos los permisos y usted lo pueda sembrar. Y acá lo hacemos gratis. No sé cuánto le valdrá a un político sembrar un árbol. Yo me imagino que no es a él, sino a nosotros del bolsillo. Ahora lo que les voy a mostrar es un procedimiento, ya que este balso, además de la madera que les hablo, de lo que funciona, también tiene un aglutinante. Lo utilizan para clarificar la panela, para sacar todo el mundo de la panela, y también sirve como para el cabello, es un rizante natural. Entonces vamos a hacer el ensayo, vamos a mostrarles cómo se corta, cómo se hace, y ya terminamos nuestro video. Acá lo que voy a hacer es sacar unas cascaditas de balso, y luego las voy a procesar y les voy a mostrar. Únicamente, las sacamos y ya les muestro. Ya lo tenemos acá, y el proceso es machacarlo. No sé cómo hará otra gente, pero yo lo he hecho así. Espero que funcione, porque no hay Dios mío cómo voy a quedar con este poder público. Recordarles a la gente que me está viendo que la otra semana voy a estar grabando un video de Quesos Doña Berta, y espero me sigan, le den like a los videos, los compartan, se inscriban en la página de YouTube, y todo lo demás. Entonces, ya uno lo tiene machacadito, lo que hace es meterle un agua para que él suelte esa babita. Suelta una babita, y como ustedes se dan cuenta por acá, empieza el agua a botar una espuma, y queda como cuando uno es adolescente por allá y visita la noche, no mentiras. Queda muy babosito. Entonces, ya lo tengo así, me hace falta como otra jarrita tal vez. Miren eso, queda bien babosito. Lo utilizan para limpiar la panela. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, voy a mojar el cabello. Para dar cuenta que es un rince natural, o un champú natural. Sale mugre, pero no es del, de mi cabello, sino es del palo que no lo, con el chino de la babita bien, no se asusten. Listo, entonces ya hablamos del balso, de todos los efectos que tenía, de la utilización de la madera para barcos, todo lo de, para empaques, para miles de cosas. Acá lo que hice fue un bálsamo natural con el palo de balso, con la corteza, la machaqué, me bañé la cabeza, y ya mire cómo me quedó el cabello, funciona rápidamente. No me lo he dejado secar, cuando sé que queda un castaño claro bonito, más sin embargo ya salí a dar una vuelta por ahí, y una vecina me dijo, Fabio, enséñame. Fabio.